No sé qué estoy haciendo, pero esta es la primera vez que lo tomo bien en serio. Los hijos de Jenny Rivera y Jenny Rivera Enterprise sí modificaron la demanda. Pero no me arrepiento porque no tengo miedo de nada, porque la verdad yo lo hice públicamente. Y son acusaciones en esa demanda, esas acusaciones son espeluznantes. Con el dinero de Jenny, sí, sí, de todos los, de los 10 millones, no sé cuántos me ruedan. Los hijos de Jenny Rivera interponen una querella modificada, evidenciando una trama de fraude y encubrimiento diseñada por Pedro Rivera, Juan y Rosy Rivera. ¿Qué implicaciones legales podría tener este inesperado desarrollo? Se cumplió el plazo para que los hijos de Jenny Rivera respondieron con una modificación a la querella que fue desestimada hace unos días atrás, y eso fue lo que sucedió, una modificación. Les vamos a dar un breve repaso de las modificaciones, pero nos vamos a centrar en el capítulo más espeluznante. ¿Están listos para escuchar las diferencias entre la demanda original y la modificada en el caso de Jenny Rivera Enterprise y Jacqueline Campos contra Cintas Acuario, Ayana Musical y otros, como Juan Rivera y Rosy Rivera? Se evidencian en varios puntos clave. Los aspectos modificados incluyen detalles específicos sobre las acusaciones y demandas realizadas por los demandantes. En primer lugar, se excluyeron ciertas alegaciones de la demanda modificada que estaban presentes en la denuncia original. Por ejemplo, se suprimieron algunas acusaciones vinculadas a prácticas comerciales específicas y derechos de propiedad intelectual. Además, se realizaron ajustes en la formulación de algunas alegaciones, centrándose en la especificidad de las acusaciones contra los demandados. Asimismo, se pone mayor énfasis en la prioridad de derechos de autor y marcas registradas en la denuncia modificada, detallando de manera específica las infracciones cometidas por los demandados. Se incorporan más detalles sobre cómo supuestamente infringieron esos derechos, como el uso no autorizado de la imagen y la música de Jenny Rivera. Se añaden precisiones sobre las acusaciones de fraude y encubrimiento por parte de los demandados, lo que puede involucrar la ocultación de ganancias y la manipulación de registros financieros. También, las acciones de los demandados, especialmente de la familia, se describen de manera más clara. Cuando escuchen, entenderán de qué manera los demandantes consideran fraudulentas o engañosas esas acciones. Se centra más detalladamente en los remedios legales solicitados, lo que puede incluir denuncias específicas por daños y perjuicios, así como medidas cautelares más definidas. Además, se podrían incluir solicitudes adicionales de restitución o compensación basadas en las nuevas alegaciones presentadas en la querella modificada. Así, se brindan más detalles sobre incumplimientos contractuales específicos y las obligaciones relacionadas con los acuerdos de grabación. Esto puede incluir una descripción más detallada de los acuerdos y de cómo los demandados no cumplieron con los términos. Finalmente, se observan cambios en la estrategia legal que podrían afectar la forma en que los demandantes planean presentar su caso y las pruebas. Esto podría reflejar un enfoque renovado en ciertos aspectos del caso, y una estrategia para abordar las defensas de los demandados. Las disparidades señalan una mejora en la estrategia legal de los hijos de Jenny Rivera, posiblemente en respuesta a evoluciones en el caso o tras un examen más minucioso de las circunstancias y evidencias presentadas recientemente. Hace unos días, el juez indicó que la querella modificada parece apuntar a presentar un caso más robusto y centrado contra cintas Acuario, Ayana Musical, Don Pedro Rivera, Rosy Rivera y Juan Rivera. Ahora nos enfocaremos en la sección de fraude y encubrimiento, donde se menciona un plan tramado por Don Pedro, Rosy y Juan para despojar a los hijos de Jenny de todo su dinero. Así es como se presenta esta situación. Todo empezó, y esta es la parte más lamentable de la historia, cuando Jenny perdió la vida en diciembre de 2012. Después de su deceso, según lo argumentado en la denuncia, Don Pedro, en colaboración con Rosy y Juan, urdió un plan para obtener beneficios económicos a expensas del legado de Jenny Rivera. Aprovechando sus roles ejecutivos en las empresas vinculadas a Jenny, manipularon documentos y ocultaron información crucial para llevar a cabo su esquema. Además, según los documentos presentados, Don Pedro falsificó las firmas de Jenny Rivera para vender los derechos de algunos álbumes y la imagen de Jenny a Fonovisa, la discográfica de Univision. Al examinar los documentos proporcionados junto con esa modificación hecha por los hijos de Jenny Rivera, surgen algunas discrepancias en tres páginas con las firmas, especialmente en el contrato con Fonovisa. Según la denuncia redactada por los hijos de Jenny Rivera, se presenta la siguiente narrativa. Don Pedro les prometió a Juan y a Rosy, y según ellos pueden demostrarlo, que eventualmente se convertirían en propietarios de cintas Acuario y Ayana Musical. Esto representó un incentivo crucial para que sus hijos participaran en el plan, utilizando sus roles ejecutivos en las empresas para llevar a cabo acciones que manipularon documentos, y ocultaron información crucial con el fin de facilitar sus objetivos. La situación que están atravesando los hijos de Jenny es realmente lamentable. Resulta difícil asimilar que tu propio abuelo y tíos, a quienes confías prácticamente tu vida, patrimonio y el legado de tu madre, te traicionen de esta manera. Si logran demostrar esto y resulta ser verídico, solo podemos imaginar, basándonos en la denuncia actual, ya que hasta ahora no se han presentado documentos que respalden lo que se alega. Ya que solo han presentado esa modificación con anexos como firmas, contratos y todo lo relacionado con el negocio de su madre. En sus roles ejecutivos, Don Pedro, Juan y Rossi llevaron a cabo acciones para engañar a los herederos de Jenny Rivera y a otros interesados, ocultando la verdadera situación de los negocios y derechos asociados a Jenny. Además de las acciones directas de engaño y ocultamiento, Don Pedro y los demás involucrados en el esquema manipularon a los hijos de Jenny, varios de ellos menores de edad en ese momento. Les aseguraron que podían confiar en ellos para manejar adecuadamente sus negocios, ya que eran expertos en el negocio musical y en todo lo relacionado con el legado de Jenny Rivera. Don Pedro les recomendó que se enfocarán en vivir sus vidas, asegurándoles que él y sus hijos se ocuparían de los aspectos empresariales y generales, prometiendo numerosas ganancias. Esta manipulación resultó crucial para mantener a los herederos alejados del conocimiento real del estado de las operaciones y finanzas de la empresa, facilitando así el esquema de fraude y encubrimiento. Ahora se presenta la parte que explica el conflicto principal entre Juan y Johnny, ya que Johnny ha desarrollado un profundo resentimiento y enojo hacia su tío Juan. En el relato se menciona que Juan se refirió despectivamente a Johnny durante una conversación en 2013, según lo afirmado en la querella. En esa ocasión, Juan se refirió a Johnny, uno de los beneficiarios, de manera menospreciativa, indicando que, durante dicha conversación, Rossi y Don Pedro, su padre, fueron mencionados. Juan expresó que los beneficiarios, es decir, los hijos de Jenny, incluyendo a Johnny, eran simplemente niños y no sabían lo suficiente sobre el negocio de la música y el entretenimiento para descubrir el esquema. Juan específicamente llamó a Johnny, insinuando que Johnny podría representar una amenaza para descubrir las actividades fraudulentas en el futuro debido a su agudeza y capacidad para entender la situación. Mientras tanto, durante ese tiempo, Rossi llevó a cabo movimientos estratégicos cruciales para facilitar el esquema. Rossi cerró la empresa de Jenny, llamada Jenny Rivera Enterprising, despidió a todos los empleados y fundó una nueva empresa llamada Gerori, según documentos presentados. Este cambio resultó crucial para el esquema, ya que eliminó a aquellos leales a Jenny y a su legado original, estableciendo una nueva estructura bajo el control de Rossi, lo que facilitó las acciones fraudulentas. Rossi y Juan, al obtener el control total del legado de Jenny Rivera, sabían que los únicos que podrían oponerse a esto eran los hijos de Jenny, según la querella. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.